Sobre los avances de la odontología no invasiva que permite que los pacientes recuperen su función y su estética dental en el momento, nos informamos con la doctora Laura Sánchez. Gracias a la implantología estratégica monofásica hoy podemos brindarle a nuestros pacientes esa calidad en tecnología de tratamiento para su mayor confort. Estamos muy orgullosos y contentos de que Uruguay forme parte del International Team of Monolithic Implantology que es un grupo de colegas a nivel internacional que son los pioneros en este tipo de implantología y es un gran orgullo que Uruguay forme parte de este grupo de colegas y que esté arriba en el logo porque realmente fuimos los pioneros. Entonces es una gran alegría poder compartir con nuestros pacientes y brindarle este tipo de implantología, este tipo de implantología que no lleva una cirugía invasiva, este tipo de implantología que es directa, este tipo de implantología que el paciente en el momento se va con su pieza dental o con sus piezas dentales en boca sin necesidad de cortar, de separar ni de suturar. Realmente es una odontología que no es dolorosa y brinda gran confort al paciente y es una implantología inmediata. Todo esto es gracias al diseño del implante y a la técnica que se utiliza que como habíamos hablado en otros programas busca ir a la fijación ósea entre corticales o sea entre las partes rígidas del hueso. Con esto que se consigue que ya no es necesario hacer injertos, que ya no es necesario esperar los meses de cicatrización de ese injerto y que los pacientes no importa la cantidad y la calidad del hueso que tengan van a poder rehabilitarse a través de implantología, de una implantología sin cirugía, sin dolor y con la colocación de las piezas dentales en el momento. Quería compartir con ustedes esta gran alegría, este orgullo como asesora del programa de ser parte de este equipo de colegas a nivel internacional que estamos brindando y practicando esta odontología de último nivel, una implantología con una gran tecnología pero una implantología para todos, para que todos nuestros pacientes puedan acceder a ella. Cada vez son más los colegas a nivel internacional que se acercan a aprender esta técnica porque se han dado cuenta que es la implantología que nuestros pacientes se merecen para tener resultados óptimos y que cada vez sean más los pacientes que puedan acceder a esta técnica y poder brindarles este nivel de salud. Como les reitero es un gran orgullo y una gran alegría como asesora del programa poder brindarles esta información y como siempre estamos a las órdenes ante cualquier duda.